Micrófono abierto. Van a presentar todo el sindicato, los taxistas unidos de Jalisco, una mega marcha en el que, bueno, se van a bloquear algunas vialidades importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Platíquenos, por favor, licenciado, ¿cuál es el fin de esta mega marcha? Bueno, el primer objetivo que tenemos es manifestarnos en contra de la posible legitimación que se dé a algo que de por sí de origen es ilegal. El que el servicio público sea otorgado por particulares a través de aplicaciones APP, llámese Uber, llámese con el nombre que tenga, porque esto no está regulado por ningún precedente legislativo anterior. Esto contradice a los derechos humanos y a los derechos laborales del gremio completo de los taxistas. En esas condiciones consideramos que no hay ninguna base, ningún bien jurídico a tutelar como para que los diputados puedan con ello justificar un proceso legislativo que le dé ya el visto bueno a las APPs, a las aplicaciones o a las aplicaciones por Uber o cualquiera otra. Acaba de citar que este tipo de aplicaciones o esta forma de movilidad para las personas que hacen uso de este tipo de transporte privado, contradice los derechos humanos y los derechos laborales. ¿Me puede explicar ello? Sí, los derechos humanos son los derechos creados, tanto de propietarios de taxis como de trabajadores de los taxistas, para gozar de una concesión que tiene que otorgar el Estado, que regula el Estado y que a través de la regulación impone cargas, no sólo impositivas, sino también cargas determinadas, para que se pueda identificar el vehículo, para que pueda responder ante eventualidades o cualquier tipo de responsabilidades de carácter civil, penal, laboral, en fin, de toda naturaleza. Y el trabajo por plataforma no garantiza a nadie, no le garantiza a la persona, pues ningún beneficio que pudiera tener en caso de un accidente, ni al trabajador tampoco, si le aplica la ley federal del trabajo, porque son simples asociados que están privados de su derecho laboral. ¿De qué manera se ha visto impactado el servicio que ustedes han brindado a la ciudadanía por parte, precisamente, de estas APPs que acaba de comentar? Bien, se ha visto impactado de dos formas. La forma directa es cómo se exige mayor higiene, seguridad, oportunidad al taxista tradicional, y que ha obligado y ha merecido una respuesta, y en esto me gustaría que apunte un poco más nuestro compañero Mayorkin, en tener unidades nuevas, en tener cursos de capacitación, y en tener, bueno, pues una disponibilidad mayor para un mejor servicio que sea competitivo contra las propias plataformas. Segundo, en que las plataformas ya vienen mermando el ingreso de los taxistas hasta en un 30 y hasta 40% que están percibiendo menos ya en este momento. Es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero regresaremos precisamente con la opinión del ingeniero Germán Mayorkin, para que nos explique un poquito más de fondo cuál es la situación. Después de esta pequeña pausa comercial, regresamos con el tema de la mega marcha que van a realizar los taxistas el día de mañana martes, en punto de las nueve de la noche. Para todas las personas que nos han estado preguntando vía Twitter, vía Facebook, que cuáles son las vialidades en las cuales se va a bloquear las salidas, entradas, estén al pendiente porque aquí tenemos precisamente la información. Pausa y volvemos. Y seguimos en entrevista en cabine con el licenciado Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Croc Jalisco, y también el ingeniero Germán Mayorkin Ruiz, secretario coordinador de Movilidad Nacional del Transporte Multimodal de la CNOP. Y antes de la pausa comercial, estábamos platicando precisamente de la mega marcha que se va a realizar mañana martes, en el que se está citando a todo el gremio de taxistas con un solo fin, ser escuchados por el legislativo. Bueno, mañana me iba a comentar al ingeniero Germán Mayorkin cuál es el fin de esta mega marcha, porque hablaba antes del corte comercial de una reducción en los ingresos de un 30 hasta un 40 por ciento, precisamente por los servicios de transporte privado como es Uber, que ya también va a entrar Cabify. Platíquenos al respecto, ingeniero. Sí, este, el objetivo de la marcha es la unidad del gremio de taxis, donde estamos en el mismo sentido, las centrales obreras que son Croc y CTM, y taxistas que represento que es del sector popular. Es más que nada sensibilizar y exigirle de una vez por todas al Congreso del Estado, que se está violando el marco legal y que necesitamos nosotros defender los derechos del trabajador, como ya había comentado el licenciado Álvarez Esparza. Ahí sí tenemos que tener la exigencia para que los señores diputados tengan un respeto al gremio y que tengan un respeto a la clase del gremio de taxis, porque sí necesitamos nosotros que las plataformas, si van a ser reguladas, que nosotros no queremos que se regulen porque nos están afectando, pero si van a ser reguladas deben de tener un marco legal, no pueden de entrar sobre el Ejecutivo del Estado, sobre el marco legal donde ya hay una ley de movilidad y hay un reglamento de movilidad. Necesitamos nosotros que si se van a regular, que entren con ciertos parámetros que exigimos nosotros y que se midan como nosotros también. ¿Cuáles son los parámetros, ingeniero? Mire, primero ellos comentan que en un estudio que presentó el Instituto de Movilidad en agosto del 2015, que no pasaban más del 10% de los viajes que nosotros teníamos de manera global. Si era el 10% y que se tenían por medio de una aplicación electrónica, por un celular, por vía de pago electrónico, tendría que ser en ese sentido. Nosotros exigimos que si va a existir las plataformas, que sean un servicio superior al taxi. Un servicio como dice en VIP, en ese sentido nosotros estamos exigiendo que sea ese 10% de acuerdo al parque vehicular de taxi. Si vemos en la zona metropolitana 12,576 concesiones de taxi, el 10% tendrían que ser en referencia a ese parque vehicular, no más, porque así lo manifestaron ellos. Las mismas plataformas decían que era no más del 10%. Entonces han crecido desmedidamente y ahorita hay más de 6 mil vehículos de plataforma, Uber y City Drive. Entonces ahí es donde se pierde la competitividad y se pierde el sistema de oferta y demanda. No se trata aquí de quebrantar un segmento productivo económicamente, que es el gremio de los taxis, donde nosotros tenemos la capacidad de generar anualmente más de 250 millones de pesos al ingreso del gobierno del Estado. Eso es lo que generamos con las sustituciones de vehículos, con los pagos de refrendo, pagos de multa, etc. Y ahí están los datos fríos. Ya lo dijo José de Stiglis en el quinto foro de la OCDE aquí en Guadalajara, que la innovación no necesariamente es una mejora para todos. Y lo refirió en el marco de estas plataformas específicamente de Uber, que están fuera del marco y que eso hace que se quebrante el tejido económico y social. Ahorita nosotros presumimos y estamos ciertos que un taxista da un sustento económico a su familia y le puede dar capacidad de sustento a sus hijos y es un gremio que es sustentablemente económico. Si se llega a hacer este planteamiento como lo están haciendo, va a haber más oferta que demanda y vamos a crear un gremio empobrecido y al rato los hijos de los taxistas los vamos a ver en la calle como ninis. Entonces ese es el tema humano que queremos evitar y que queremos defender. Pero bueno, ingeniero, hemos visto por ejemplo en la Ciudad de México que taxistas se unieron para que precisamente el gobierno de la Ciudad de México implementara también una aplicación que los beneficiara a ellos, por ejemplo en el caso de Easy Taxi, no yéndonos muy lejos aquí en Guadalajara, el sitio 40 de las Águilas también abrió su aplicación. Ustedes como gremio han visto como sindicato crear precisamente una aplicación en el cual puedan competir limpiamente con este tipo de plataformas. Claro y por supuesto que sí, hemos estado en pláticas Crocs, ETM y nosotros del sector popular con el gobierno del estado para poder crear una plataforma única para todo el sistema de taxis. Sí lo hemos estado haciendo y lo hemos estado trabajando. Ya el sitio 40, como bien se dijo, ya está con su aplicación. Queremos nosotros crear una aplicación para todo el gremio y que cualquier persona pueda abordar un taxi con la llamada vía telefónica y dar seguridad al usuario, donde el taxi es un vehículo reconocido y visualmente donde se le puede demandar cualquier anormalidad que sufra sobre el vehículo, porque traemos unas placas diferentes, traemos colores diferentes. Sin embargo, las plataformas son carros con colores particulares y donde no tienen realmente una seguridad. Y lo hemos visto en las últimas semanas donde ha habido atracos a gente que ha tomado Uber y que se ha demandado y no tienen una respuesta. ¿Por qué? Porque el contrato o la atención de ellos es hasta Holanda, entonces no se puede hacer una atención de ese tipo. Pero sí estamos trabajando sobre una aplicación y sobre mejorar el servicio de taxi en atención en cuanto a limpieza. Eso estamos trabajando muy fuertemente. De hecho, ya hemos tenido un avance importante en la norma técnica para el transporte público de taxis y que de repente se truncó. Pero sí se ha trabajado muy fuerte en ese tema. Y aparte, qué bueno que cita el hecho de que están buscando mejorar porque el servicio de transporte es un tema delicado para los usuarios. Sí han habido denuncias con respecto de choferes de Uber. También hemos recibido denuncias con respecto de choferes de taxistas. ¿De qué manera se puede dar certeza, confianza, seguridad al usuario que ha dicho prefiero dejar el taxi por tomar Uber, por tomar ahora City Drive o Cabify que va a entrar? ¿De qué manera se le puede nuevamente invitar a ese usuario que dejó el taxi por otro tipo de movilidad? Mira, si entendemos las deficiencias que tenemos nosotros, no vamos a tapar el sol con un dedo. Somos conscientes de eso y precisamente es lo que estamos trabajando. Nosotros en muchos de los taxis que ya están circulando y sobre todo los del sector popular, ya traemos un gafet colgado con el nombre del taxista y su fotografía para ser plenamente identificado. Queremos entrarle al tema de seguridad, de taxi seguro, que en una ocasión lo estuvimos trabajando con el entonces presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, y queremos retomar todo ese tipo de tareas para darle mayor calidad en el servicio. No somos ajenos a la problemática que está sucediendo alrededor de los taxis convencionales o los taxis legales, pero sí estamos en la plena disposición para hacer cambiar. Y yo creo que la manifestación que vamos a hacer mañana va a ser una parte de ese pronunciamiento de darle certeza a la ciudadanía y darle seguridad de cuando aborde un taxi legal, un taxi convencional, vaya con toda la certeza que va a llegar seguro y bien atendido su destino. Hay una situación que nos ha señalado que no desean que Alejandro Hermosillo, diputado presidente del Congreso, participe de las mesas de diálogo. ¿Por qué situación? Bueno, nosotros no hemos tachado a ninguno de los diputados de que participe o no, pero sí me extraña mucho que el señor Hermosillo hubiera dado una declaración en la que Uber se queda, porque se queda, le diríamos al diputado Hermosillo, Uber se queda pero con todo el dinero, se queda con la lana y se le lleva a otro lado, y tan se queda que ya le bajó los ingresos a los taxistas hasta un 30-40%. Es irracional que a una persona que debe ser árbitro esté ya dando un pronunciamiento a favor de una de las partes en la contienda cuando todavía no llega el momento de decidir. Él tendrá un voto, pero él no es el Congreso, él es el representante del Congreso, y está incurriendo en un error muy grave, en una inexperiencia inaceptable, el que ya esté diciendo que va a salir o no va a salir una cosa. Y peor aún, si él está diciendo, a alguien le dijo que ya estaba arreglado entre las fracciones parlamentarias, está cometiendo una infidencia que no tiene ningún sustento, y que habla de la poca hombría que tuviera una persona que si de veras hay acuerdos, y tiene que soportarlos, pues porque lo dice, ¿no? Entonces eso sería muy delicado, pero nadie ha dicho nada en contra de este señor, hasta ahorita lo estoy diciendo yo, simplemente por reflejo de la situación que nos está preguntando. Pero déjame decirle una cosa, mire, si hay fallas, como dice nuestro compañero de Mallorquín, en el servicio, y va a ser muy difícil erradicar alguna de ellas, sobre todo si la autoridad está más empecinada en privatizar el servicio que en mejorar el servicio público. Si logramos aprobar una normatividad que estamos discutiendo por más de un año, todas las centrales que estamos en esto, todos los sindicatos y gremios que estamos en esto, que lo hemos llevado ya por más de un año, año y medio con la autoridad, esa normatividad nos permitiría, pues, sancionar aquellos malos elementos, que de hecho ya tenemos muchos años en los sitios castigando a los que cobran la masa, a los pasaditos, a los compañeros, pues, a los que simplemente no se bañan o le dan un mal servicio a las gentes, o a aquellos mal hablados que creen que tienen que comunicarse con las gentes con vulgaridades, ¿no? Hablando al respecto de eso, licenciado, puesto que el tiempo se nos viene encima, han habido reacciones violentas en la central de autobuses, en donde hay taxistas que pelean precisamente con choferes de Uber. ¿Qué opinión merece el respecto? Déjeme decirle una cosa. Nosotros no les hemos asustado para nada que digan y hagan. Lo que pasa es que Uber llega y se mete a quitarles el pan de la boca a los demás. Entonces, haga la prueba de quitarle el de la boca a un animalito y verá cómo hasta en la naturaleza animal se va a dar una reacción feroz. Entonces, ¿qué está pasando? Que Uber ni aquí ni en ningún lado respeta ninguna norma. Uber es totalmente anárquico. No tiene ninguna ley, ni reconoce ley, ni reconoce reglamentos. Entonces, cuando llega, invade un campo ya sembrado, pues, hay un sembrador que tiene que defender su siembrita, ¿verdad? Y es lo que les está pasando. Y a eso se exponen. ¿Apoya eso? Bueno, no apoyamos, ni fomentamos, ni queremos que se dé ningún conflicto. Por eso, queremos que los señores diputados pongan orden y que lo ilegal no lo vayan a legalizar. Porque, en todo caso, pues, también que legalicen a los que venden marcas piratas. Hay tantos niños pobres, hay como 50% de niños pobres que quieren su Nike, que quieren su Reebok, pues, que los dejen que compren también piratería para que puedan dar igual que los demás. Licenciado, lamentablemente. En la lógica de los señores diputados. Ah, bueno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí. Cito rápidamente que los taxistas son reunidos, bueno, se han citado a las 9 de la noche para dar inicio... De la mañana, perdón, para dar inicio con la marcha a las 10. La información está en el sitio, en www.traficozmg.com. Agradezco la presencia que tienen aquí en la cabina de tráfico ZMG Radio. Vamos a seguir muy de cerca la información e invito a toda la gente que nos acompañe mañana. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Marilu Valverde. Me despido. Que pase una excelente noche. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.